Música Bueno, estamos comenzando la segunda semana de este nuevo plan de invierno en el 2015 y como les compartimos el año pasado cuando estábamos terminando el anhelo y el deseo y la visión que Dios nos había dado de hacer una gran reforma a la casona y dar un mejor servicio gracias a las oraciones de todos, al apoyo de muchos hemos estado trabajando duro y queremos en este momento presentarles un poco lo que ha sido toda la reforma los arreglos que hemos hecho para dar una mejor atención a la gente y agradecerle a todos por el apoyo que nos han brindado y invitarlos este año a que sean parte con nosotros de este plan de invierno hay mucho trabajo por hacer y contamos con cada uno de ustedes que Dios les bendiga Música Primero a este lado tenemos el comedor hay un comedor dispuesto con 7 mesas y sus respectivos bancos después hacia este lado tenemos el baño de damas con la ducha, todo listo después tenemos el baño de caballeros también es igual ingresamos a la cocina tenemos el gabillar, el horno los freezers que guardan, bueno los productos que necesitan estar a baja temperatura después aquí tenemos, bueno vasos, bueno el mueble para los vasos los platos, los cubiertos este lado que era antes el baño ahora, bueno es un depósito tiene los alimentos ahí podemos ver retículas de limpieza también tiene, bueno diferentes tipos de alimentos harina, fideos, arroz todas las cosas que se van a ir usando durante estos 3 meses de plan invierno seguimos ingresando a la cocina tenemos, bueno la mesada en aquel lugar la mesada para lavar las cosas la mesada para trabajar aquí abajo vemos la amasadora para el pan allá tenemos las ollas los quemadores tenemos allí también el lavadero que antes estaba afuera bueno, ahora está adentro ahí está el control central del gas como ya les dije la mesada para lavar las cosas si seguimos mirando también tenemos más arriba bueno, el calefón para el agua caliente para trabajar para poder limpiar y ahí tenemos el baño de los voluntarios los voluntarios separados totalmente del baño para las personas que vienen bueno, a higienizarse las personas que vienen a higienizarse y a poder también cenar algo y llevarse algo así que un baño separado bueno, dimos vuelta a la cocina vemos ahora el comedor hacia adelante allí vemos las mesas todo organizado y aquí adentro donde se me olvidó prender la luz vamos a encontrar primero la peluquería así allá hay otro freezer más y en heladera porque hay muchas cosas para guardar y tenemos también la ropa está ya debidamente organizada y por esta escalera hacia arriba en este entrepiso este encontramos más ropa que hay allí guardada bueno, con el objetivo de ir bueno tenerla guardada en forma ordenada e ir bajándola a medida que se necesita plan invierno plan invierno ¿si? el trabajo van a ser tres meses y vamos a tener una frecuencia de tres tres jornadas por semana lunes, miércoles y viernes de 17 a 22 horas 22.30 bueno, eso depende la hora de trabajo y el tiempo que tengamos para trabajar se va a arrancar a las 17 horas y bueno ahí está presentada la casona a a a a Gracias por ver el video.